Otro video, estamos otra vez jugando Todavía Todavía no estamos Están noventa y Ocho todavía están Noventa y Ocho están Uno, dos Uno, tres Uno, cuatro Uno, cinco Lo más fácil y todo que hay otro Y el tres Yo no conseguí nada de monedas Ni dinero Siempre yo voy a conseguir más Este velocho De velocho es más fácil de todo No sé por qué el velocho es tan pequeño Nivel diez Nivel once Nivel doce Nivel trece Nivel catorce Y el velocho es más fácil de todo Este se me da el quince Es demasiado facilísimo Se lo paso a la primera gente Y el velocho es tan grande Y el velocho es tan grande Y el velocho es tan grande Nivel veintiuno Estoy, yo estoy subiendo ya Videos Nivel veintiuno Nivel veintiuno Nivel veintitrés Nivel veinticinco Nivel veinticinco Estoy pasando algo Debe decir que es un pantalmo o algo así debe ser un fantasma creo que son unos instrumentos no se recarga ya voy a ver que me llega consigo tan rápido la moneda 99 no despierto todos son difíciles no se por qué me debe 31 ¿qué? me debe 31 me debe 32 me debe 33 no, ¿por qué no se escucha? ah, ya está me debe 34 yo voy a tener entre los 13.500 mil monedas este nivel nunca fallo este nivel nunca, nunca fallo nunca pierdo 11.10 nivel 31 no se estáfue but fox me debe 33 no se estáfue pero no se estáfue El 42 ¿Qué pasó? Se puso en blanco ¿Qué pasó? Se puso en blanco El 43 Es más fácil que haya sido Esta es la medida Este a veces No se recarga ¿Qué pasa esto? Es otra cosa que me hace que pierda El 46 Este sería uno de los fans El 47 El 47 El 48 El 49 El 48 Ya está rápido de llegar al nivel 50, tan rápido, en solo 7 minutos. 52, tan fácil es. 954, 955, no, esto va a ser tan cansado, en cada siguiente nivel tenemos que hacerle. Y ahora estamos en nivel 80, en nivel 80 tenemos un corte llegando hasta el final. Lo mejor es que estamos en nivel difícil. A ver si lo puedo pasar sin brazos, mire, mire, mire. Eso yo entré, me lo pasé sin brazos. A ver si lo puedo pasar sin brazos. No, es que es invierno. Ahí está. 159, no puedo pasar sin brazos, es que es complicado. Es de la parte más fácil, no tiene nada. Esta es facilísima. El nivel 61. El nivel 62. Esos son fáciles. Se pasan las abejas de B. Ya no estoy jugando B. Ya tengo que jugar. Siempre pasa eso. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ya lo sigo esto es tuchito esto es fácil cada vez cada vez cuando hago la primera cada vez con el 65 el 65 no es fácil que haya sido este este es el nivel uno de los no tan difíciles pero casi lo puedo pasar después este ya perdi otra vez que rara música que tiene este nivel es bien rara como el circo tiene este antes tenia este en el otro el circo ese no se como es el nivel 87 si el nivel 87 esta es facilisima es bien facil si lo puedo pasar cada vez la primera y va 70 no se el 71 en el 72 no se Since lo no se porque este es tan y ya lo pasé la primera espérame es que te tengo que descansar ya no puedo ya no puedo ya no he descansado un poco las manos ahí están siempre llegamos con esta música no hay 76 dice tiene más fácil de todo este es hackeado dice con su hijo dice la data no hay 77 es más fácil de todos y el 78 y el 79 hasta me acuerdo que antes daba un portugués todo el nivel más fácil pero por acá es el final esto también es el final que bueno que le puse poco volumen porque le puse así es tanto volumen no se está escuchando nada no se ve un poco no se ve un poco no se veá qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!